Hola a todos amigos, seguimos de nuevo en Portia y es que hoy es el último día del mes De primavera, verano, otoño, invierno, de primavera Y eso que es lo que quiere decir, pues que va a llegar el verano básicamente Pero no solo eso, sino que va a llegar nuestro cumpleaños Si amigos, cuando acabemos el día de hoy llegará nuestro cumpleaños Ahí estamos a tope Pero no solo eso, veis arriba a la derecha Que pone ensambla e instala torre de agua y estación de carga Y tú me dirás, ¿qué es eso? Pues vamos a comprobar Ojo, el Dr. Su quiere jugar el día de mi cumpleaños conmigo ¿Le daremos ese honor? Venga, ya que se ha pasado hasta aquí, no te enfades, hombre, Dr. Su, darte la vuelta Venga, que jugamos contigo Venga, el día de mi cumpleaños, ¿eh? Esto no se lo hago a todo el mundo, eh, dame un puto de habilidad Eso, sin muchas bacterias y muchas cosas Caca, ¿eh? Acuérdate, límpiate las manos Bueno, ¿queréis saber qué es lo de arriba a la derecha? Pues vayamos a verlo Vamos aquí al correíto Y es que lo leí el día de ayer Pero os le enseño hoy Leer De Albert Dice Hola Mike ¿Qué tal estás después de tu aventura en el viejo pozo de la mina? Debe de haber sido divertido, ¿eh? Pero bueno Tengo un nuevo trabajo para ti La verdad es que necesitamos una torre de agua Y una estación de carga para nuestra parada de vehículos ¿Crees que podías construirlas e instalarlas? Ajunto los diagamas del correo Si no tienes tiempo, siempre puedo preguntarle a Higgins Albert Por data También tengo un montón de otros encargos para Bloque Sur Los iré publicando en el tablón del gremio a partir de mañana Y esto fue ayer, día sábado, ¿no? ¿No pone aquí la fecha? No Pero ya os digo yo que fue ayer Hoy estamos en domingo, así que Los tablones, o sea, los tablones Las publicaciones no se hacen hasta el día del lunes Con lo cual Hay tiempo, ¿vale? Tengo el inventario petado, ¿no? Lo siguiente Pero hay tiempo, ¿vale? Así que, ¿qué quiere decir? Que hoy, último día del mes Tiene que pasar el vendedor ambulante Que no le hemos visto Pero, escucha Pero que... Nada, ¿eh? O sea Ni un atismo, ni un asombro, ni un... Pero nada Nada de nada Si es que no ha aparecido el tío Otra cosa más Tenemos Bueno, eso ya mañana Es que es el día de mi cumple ¿Qué harán el día de mi cumple? Pensadlo ¿Vendrán todos a felicitarme? ¿Podré montar una fiesta? ¿Me regalarán cosas? ¿Me petarán el correo? Es que agüita, ¿eh? Bueno Entonces, tenemos también Aparte que Ver a las gallinitas Es como suenan las gallinitas ¿Eh? Ahí está Como entiendes Por cierto La última vez dije Que no podía darle dos veces Sí No sé por qué Pero sí Por ejemplo Yo vengo aquí a la vaca Y me deja volver a acariciarle Lo que es el lomillo trasero ¿Vale? Porque hay El lomillo trasero No está acariciando otra cosa Bueno, otra cosa más En el establo Si no le pones la comida que le gusta Se ponen Enfadicas ¿Vale? Llamémoslo enfadicas Bueno, pues otra cosilla más Ahí Ya está Me ha quedado claro Ya está Vale ¿Cómo vamos? No sale, ¿no? ¿Cómo vamos? De fertilizarte Bueno, os acordáis que puse Pues un poquito de De suelo Y un poquito de De tiestos de estos pequeños ¿Y por qué puse esto? Porque Tengo la intención de Si no lo he guardado Sí, lo he guardado Vale, vayamos por parte Vayamos por parte Os he enseñado todo lo que habéis visto Hay cosas raras ahí Habéis dicho ¿Pero cómo? ¿Qué tiene ahí? ¿Qué es eso? Ahora os lo enseño Bueno, me fui a comprar Vaya arcoiris Vaya no Flor, arcoiris Algún día aprenderá a leer No os preocupéis Y semillas de De sisal Vale Eso Bueno, me fui a la iglesia Cambié un chip Por cinco semillas Y esto Claro que no lo he enseñado Poquito a poco Poquito a poco Bueno Temporadas todas Temporadas otoño Vale, o sea que Lo mismo esta Me la guardo en el moño Muy bien Crack Vamos a guardarla de otoño Que no nos interesa ahora mismo Plantación, plantación Por aquí Guardamos otoñales Y vamos a sacar más Vale, estamos en verano O cara Cara a verano ¿Sabéis? Entonces tenemos Que podemos plantar Bambú Primavera y otoño O sea que esto Nada Podemos plantar maíz Verano y otoño O sea que podemos plantar Semillas de guindilla Nos la vamos a poner por aquí Esta por aquí Para mañana plantarlas Ojo Vale, y bueno De patata y de trigo Verano Y esta también Verano Pacho techo Espérate Vamos a dejar una de cada Para a la hora de guardarlas Me diga Pum Y de tirón ¿Sabes? Bueno, de esta no la voy a guardar ¿Vale? Me he arrepentido Y no quiero guardarla Y luego pues ya seguiremos plantando lechuga No sé qué, no sé cuánto Bueno, vamos a aprovechar que estamos aquí Y es que me fui a la nueva mina ¿Vale? Dije hace mucho que no me voy a por reliquias Y no se me ocurrió otra cosa Que buscar reliquias en la nueva mina Y claro Nos han dado trozos de reliquias A tope ¿Sabes? Y todas son nuevas Con lo cual, ¿qué significa? Que ocupamos más o más el inventario Hay que hacer más baúles Bueno, pues tengo todo en fabricación Todo moviéndose Todo correcto Todo veraniego Y nos vamos a dar un pase Vamos a coger a Jamelgo Para ir muchísimo más rápido Jamelgo Bueno, no No, no, no Miento, 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 miento Miento, miento ¡Mique, céntrate, por Dios! Vale, vamos a ver Tenemos para fabricar Cosas nuevas No sé dónde están Pero tenemos cosas nuevas Piga de acero Paladradora No había llegado hasta el final Me había quedado antes Vale, torre de agua Perfecto Ya está, torre de agua Aquí la tenemos Muy bien, vale Pues no pide, ¿sabes? Tuberías grandes Por cinco Agüitas, ¿sabes? Aluminio estamos haciendo Son doce Pero también, claro Placa de aluminio Son cuatro Aluminio Aluminio endurecido Otros seis O sea que tengo que empezar a hacer ya cosas tronchas, ¿eh? Necesito un horlo industrial Con un motor avanzado Con aluminio endurecido Con tuberías grandes Con placa de acero Y bla, 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 bla ¿Vale? ¿Cuánto tenemos de esto? Porque, claro Tengo una máquina de esta solo Y es como Tengo diez y diez ¿Sabes? ¿Y cuántas te falta por hacer? Este árbol Son los míos Estaba a punto de talarlo ya Me estaba volviendo loco Cuatro Bueno, pues cuatro A ver Hazme diez más Hazme diez más Y necesitamos un Otro maquinote de estos, ¿no? Madre mía Es que no puedo con mi vida Un horno eléctrico Vamos a hacer otro horno eléctrico ¿Por qué? Porque lo necesitamos A ver Hay algo que requiera Nuestra predisposición Rápidamente Ganados al tarín De McDonald Vamos a ver Que le ocurra a McDonald McDonald Dime qué te pasa Con tu ganado Espera que me voy A donde Fulgencio perdió Cristo Venga Ahí McDonald ¿Qué te pasa, muchacho? ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué pasa, McDonald? Me gusta un montón Un cubo de agua ¿Me ayudas? Claro Vamos a traerte un cubo de agua Se ilusiona con un cubito de agua Pues no pasa nada Toma, crack ¿Qué quieres? ¿Un cubo de agua? Yo te regalo Un cubo de agua Si lo encuentro Aquí Para ti, hombre Más 15 puntos ¿Ves? Así ganamos Por cierto Dame un puntito ¿No? Aquí de nuestro habla ¿No? Ya Hasta luego Adiós, crack Bueno, pues ya lo tenemos Para la torre del agua Y la estación de carga Ya lo vamos a ir viendo Y vamos a acabar Es que Es que No es por nada Pero Se viene, se viene Se viene, se viene Se viene, se viene ¿De qué se viene? No tengo ni idea Pero se viene, muchachos Se viene Jade Closet La casa está cerrada Pues efectivamente Por cierto ¿Tú qué tienes aquí? ¿Hay algo nuevo Con la nueva actualización Que pusieron? ¿Ojo? Ah, bueno, claro Pañales Para los bebesillos Vale ¿Qué te puedo vender a ti? Más 235 Más 320 De pexe máximo Venga, pues te vendemos Uno de estos Confirmamos ¿Por qué? Porque necesitamos pasta Vale Esto por aquí Hemos dicho Que esto podemos venderlo todo Esto podemos venderlo todo A su vez ordenamos Y lo dejamos tal cual está ¿No? Esto podemos también venderlo ¿No? 75 Venga, te lo vendemos Nos regalamos Vendemos Así somos nosotros Vale Y de momento Dejamos todo el resto Ok, además Vendemos al alza O con lo cual Perfecto Pone el precio del mercado Un 124% ¿Tan caro es? Que me tengo a hacer El agosto aquí ahora mismo Esto que es madera Se vende por uno Pero vamos Uff Uff Me tienta vender a las cosas, eh Me vengo arriba Y me quedo solo A ver ¿Y para comprar? ¿Tienes algo así para comprar? ¿Que nos merezca la pena? ¿O no? A ver No parece No tiene pinta Y el de tres cañones Que no lo queremos Vale Vámonos, Jamelgo Que hoy toca Ampliación ¿Por qué? Porque no Vamos a dejar un capítulo Haciendo solo cuatro cosillas Ahí de ¿Sabes cómo te digo, no? Hoy nos toca ampliación ¿Por qué? Porque ya tenemos Y no sé si os habéis fijado Pero tenemos 94.000 de dinero Y eso significa Que ya podemos ¿Dónde está el carterito? Ampliar por aquí Requiere 90.000 A ver Yo espero que la parcela Por 90.000, tío O sea, grande Pues Como mínimo este cuadrado ¿No? Y ya tener un poquito más de soltura Y poder poner más cosas Eso como mínimo Ahora Si se me amplía un poquito más Por 90.000 No te voy a decir yo que no, eh Así que venga Se viene Se viene Jamelgo chupando cámara Va Tres Dos Uno Le damos ¡Hola! Bueno, pues sí Ha merecido la pena, eh Vamos a mirarlo desde lo alto Menuda ampliación, niño ¡Hop, hop! ¡Hala, loco! Pues sí que he ampliado Sí No te voy a decir yo que no Pero se ha ampliado de locura, eh ¡Hala, loco! Esto hay que mover Hay que mover Hay que mover Pero antes de mover Espérate Antes de mover Hombre, yo creo que la ampliación Llegará como mucho hasta este borde Pero bueno, ya veremos Antes de mover 144.000 ¡Vamos, niño! Dentro de dos meses ampliamos de nuevo Pero de momento Podemos ampliar cosas aquí Uf, qué nervios Quiero quitarlo todo Quiero moverlo Quiero espaciarlo Quiero... Quiero hacerlo todo Vale, ya podemos mover la casa Podemos poner las granjas al final Ya tenemos más espacio Ponemos... Dios, es que... Uf, cuántas cosas puedo poner Y no sé qué hacer ahora mismo con todo ¡Dios! ¡Qué nervios! Hoy estoy todo loco Lo sé Es lo que hay A ver La arcilla ¿Cómo va la arcilla? Eran cuatro de arcilla Arriba, arriba, arriba Escucha cómo está acabado ya Uno de uno Completada ¡Vamos! Que lo tenemos todo ¡Lo tenemos todo! Lo vamos a fabricar Por toda la orilla A ver, a ver, a ver Esto por aquí Vale, colocamos Oye, voy a... Voy a guardar todo lo del inventario Porque es que si no estoy muy petado ¿Vale? Ya lo que necesitamos Lo volvemos a coger Y sin problemas Vale Necesitamos hacer... Más Más cofres O sea, es que no... No hay más historia Chavales, hay que hacer más cofres De hecho estaban aquí los cofres ¿No? Mira de los... Baul de madera No... Un poquito más Baul de metal Fabricar Vamos a hacer... Cuatro ¿Vale? Es que tenemos... Tenemos esto aquí Que es una ruina ¿Sabes? Es una ruina Y no... No puede ser Y no me deja poner más ¡Oh! Y dejame el gombre Lo ponemos de momento a este lado Luego se quedarán por ahí en vilo Ya los recolocaremos Vale, vale Vamos ¿Qué hora es? Las siete ¡Uh! Que va a ser el discurso El discurso El discurso No ha ocurrido gran cosa esta semana Todo va bien por la ciudad Por cierto Hablando de la ciudad No está el tío mochilero No me he fijado El tío de la mochila Que suele venir al final de mes ¡Ah, sí! Mírale El hombre misterioso Bueno, como no ha ocurrido nada Me voy a ver al hombre misterioso ¡Vámonos! El hombre misterioso Sé que me gusta a mí ¿Qué me vendes hoy? Hombre misterioso Ey Ey, ¿qué pasa? Porsche es the only city I love Es la única ciudad para mí Venir aquí todos los días Al mes me hace estar muy a gusto Pues, chico Entré un poquito antes Vale, ¿qué teníamos por aquí? Cosas nuevas Un reloj Tal Me... Sí Esta es que te lo vendo ya a ti, crack Y... A ver ¡Saco de la suerte! Es que vale... ¡Uf! ¿Cogemos un saco de la suerte? ¿No la jugamos? Bueno, a ver Eh... Kit de pesca de lujo Ah, esto... Esto... Energía más 10 Herramienta de pesca necesaria De pescador Hombre misterioso Sí, pero claro ¿Me da como tal? ¿O no me da como tal? ¿Lo que yo quiero para mí para siempre? PS más 160 235 Que esta ya la tenemos Incluso podríamos haberse la vendido Más 365 Es que lo que le vendas a este... Es que es un 124% de subidón, tío Es que válgame, chaval Válgame Válgame Bueno, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Que no perdemos Que nos perdemos Vale, una semilla especial Ya tenemos una... Una televisión ¡Loco! ¿Esto qué es? Chill del doll Vale ¿Y esto para qué es? Anda, mira Para pintar las paredes ¡Loco! ¡Loco! Y la brocha también Me imagino, ¿no? Vale, una cama Pero es que esta cama Tampoco me llama, ¿no? ¿Ha tenido camas mejores este hombre? ¿O en la tienda las hay mejores? Bueno, tenemos para un anillo Motores por piezas viejas Que es un mini motor y tal Bueno, no hay gran cosa Cogemos Venga, vamos a coger Un saco de la suerte, va ¡Dámelo todo, papi! Vale, gracias, hombre misterioso ¡Uf! Un saco misterioso ¡Venga, va! Saco misterioso, ¿eh? ¿Qué tendrá? ¿Qué decís? ¿Qué nos dará? No sabemos, ¿no? Ni puñetera idea Bueno, pero vamos a ello Una Dos Y tres Ahora es cuando te abres, ¿sabes? Cuando te abres aquí Pues abramos el saco misterioso ¿Qué me ha dado? Pieza dos de la jarra de cristal rara Bueno, pues nos ha dado Esto Un trozo de reliquia Bueno, venga Pues un trozo de reliquia Va Oye, hace mucho que no saludo a Petra Petra, hija Mira lo que me han dado ¿Qué te parece, eh? A ver, Petra Eso sí ¿Qué es? Petra Así sí Un piedra papel No puedes Pues no puedo, nos vamos ¡Vamos, gay, hijo! Bla, 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 bla Acaba el discurso No pongo la fuente, ya Marta ¿Cómo van esas rosquillas, Marta? Esa es la buena, Marta Esa es la buena Dámelo todo, papi Bla, 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 bla Voy a interrumpir el discurso, ¿vale? El discurso de hoy Estamos a ver Vale, pues Bueno, bueno, gay Salúdame Sí, sí, tu hijo Venga, va, va Sillo, sillo Vámonos, tichaco Primavera, primavera Dame un recipiente Un recipiente No dame un Bambú, harina Una con harina Vale, con harina No pasa nada Todo fluye Por este mundo Vale, pues Nos vamos a la cama A dormir Así, como el que no quiere la cosa Muy bien Y amanecemos en el nuevo día Nos dicen que podemos entrar a la ruina gratis No pasa nada Y hoy es mi cumpleaños Fiesta sorpresa Todos esperándome la puerta ¿O no? Bueno, no pasa nada Había que intentarlo Bueno, vamos a ver Hay correitos, hay correitos ¿Vendrán regalos? ¿No vendrán regalos? ¡Qué nervios! Venga, vamos a abrir ¡Pam! Clasificación de talleres Ah, bueno, claro Hay clasificación de talleres Pero primero De Carol Hola albañil La máquina de coser Que me hiciste es increíble Ahora puedo tejer ropa Más rápido que antes Además Creo que he encontrado Una manera de actualizar Los atributos de la ropa Con esta máquina ¿Por qué no vienes a verlo? Tu primer intento es gratis Actualizar Ojo Los atributos de la ropa Con esta máquina Bueno, 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 bueno Vale, a ver Quedamos primeros en el puesto Y entonces nos dicen Hola Enhorabuena por haber alcanzado El puesto número uno De clasificación de talleres Del mes pasado Eres un ejemplo a seguir Nos alegra mucho ver En qué taller tan maravilloso Aquí en Portia Y bla, bla, bla Esperamos que sigas Y bla, y bla La misma calidad La misma todo Y nos dan de todo Un poco Y diez mil lapillos Que nos vienen muy bien Así entre tú y yo Bueno Actualizar los atributos De la ropa No sé No tengo muy claro Pero bueno, aquí vamos A ver Aprovechamos Y vamos plantando plantas Una por aquí Otra por aquí Otra por aquí Y esta otra Por aquí Muy bien Así somos nosotros Presley Ojo Presley deja un regalito A ver, a ver, a ver A ver Se viene, se viene, se viene Regalito, regalito Espera, Emily Que de regalos Que de regalos Madre mía Que viene todo Portia A dejarme regalos, niño Oy, 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 oy ¿Qué pasa, Emily? Muchas gracias por los regalos Que os vienen todos A dejarme regalos La princesa de calabaza Ajá Que si te ayudo A cuidarla Y hacerla A ver, la última vez Que te dije que sí El juego está un poco Bugueadillo, ¿vale? Pero yo creo que esta vez Nos dejarán hacerlo Así que le damos Cuentas conmigo No te preocupes Yo te llevaré fertilizante Olo, que de regalos, niño Mira, leí hasta el alcalde Viene a dejarme regalos Pero bueno Pero qué campo de regalos es esto Hasta el gato ¿Sabes? Ole Madre mía Y regalos Y más regalos Uy, qué nervios Y más regalos Bueno, a ver Vamos a dejar esto aquí Vamos a abrir la caja Todopoderosa Cofre de la suerte Vamos allá, eh Una Dos Y tres Una Silla De cuero, eh Cuidado Silla de cuero No pasa nada Vamos a empezar a abrir regalos ¿No? Madre mía, niño Unilla de regalos ¿Qué tenemos por aquí? Una maceta De Asteria Qué bonito Siguiente regalo Un cubo de lógica Lo que viene a ser Un cubo de Rubik Qué bonito Un cubo de Rubik Qué de cosas Unas rosas Qué bonito ¿No te dicen quién te lo regala? Una piedra de poder Qué grande sois, ¿no? Una bufanda azul Para yo poder regalarla Una mesita de té Ya tengo una Podemos llevar al Una riñonera Qué guapo Podemos llevar La mesa al museo Maestro de cocina por uno Madre mía Un libro de cocina, niño Álbum de fotos Olé Un piombo Siempre he deseado Tener un piombo Y otra piedra de poder Que nos vendrá muy bien ¡Hola! Espera, espera Que vienen más regalos Jóndelo, jóndelo Que no sepa que te han regalado Albert y Gus Vienen corriendo Dejan sus dos regalos Olé Olé Todavía queda la gente por venir Vamos a ver el de Gus Una piedra de poder Bien, bien, bien Gus ¿Y Albert? Un cuadro Piedra roja Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Nada, pero lo ponemos luego Lo ponemos luego Vale Bueno Pues Uf Qué de cosas, ¿no? Vale Esto lo dejamos por aquí Ordenamos todo el resto Eso es Nos quedamos con esto En medio Y sin problemas Vale De momento nos quedamos con eso Muy bien Pues en el día de hoy ¿Qué hacer en el día de hoy? Hoy no es el cumpleaños de nadie Pero Es mi cumpleaños Vamos a celebrar nuestro cumpleaños No sé dónde Qué estoy buscando No, estoy buscando esto Vale Es mi cumpleaños No tenemos nada que hacer Salvo Ir a ver las nuevas misiones Que nos iba a poner Albert ¿Ok? Vamos a ver Las nuevas misiones De Albert Ojo, ojo Petra Hasta el despistado Mire Petra No mires, no mires No mires A ver Petra ¿Qué regalo nos deja? Petra Dale duro Petra ¡Ole! ¡Ole! Regalito de Petra Ahora sí Ahora ya Sin que nos vea así de espaldas Hay que nos regalar a Petra Una fórmula de flores ¡Ole! Bonita mal, ¿eh? Son difíciles de conseguir Así que agüita Interactuar Hola Petra ¿Qué tal estás? Bye O parrón la Petra Bueno, vamos a ver En primer lugar Es que teníamos muchas cosas que hacer Vamos a darle duro Duro, duro A ver Oh Dios, que de encargo un niño Bloque desarrollo sur Desarrollo de bloque sur Vale A ver Con calma Con calma, ¿vale? Con calma Vamos a ir viendo Necesitamos dos soportes de madera férrea Para la construcción del bloque sur El diagrama VAD junto Vale Dos bloques Un tejado de chimenea Para la construcción del bloque sur Una estación de autobús Diez tablones de madera Compuesta por construcciones del bloque sur Y todo nos da mil, ¿no? O sea que son Una, dos, tres, cuatro, cinco Si en cinco mil Se hacemos todo Diez tablones de madera Para bloque sur Vale Y por aquí que tenemos Siete barras de acero Al manganeso Son caras, ¿eh? Tiene la prueba de agua Eso también es complicadillo Y tres alfombras de lino Esta es la que menos nos da Aunque nos interesa más Pero siempre vamos a por la pasta, ¿vale? Tiene la prueba de agua Vale, esto era complicado Pero se la vamos a hacer Y luego vamos a hacer Dos soportes de madera férrea Creo que también Tres mil seiscientos Es lo más complicado Cinco mil Mil Ah, pues no No da lo mismo de pasta, ¿eh? Vamos a por lo troncho Ahí No sé ni qué he cogido Pero escucha paso Digo, antes de que venga Higgins Vamos a tope Por cierto Se ha reseteado esto Tres mil ochocientos setenta y cinco Vale, mantenemos margen, ¿eh? Mantenemos margen Mientras que siga así la cosa va bien Uff, ya con los encargos Madre mía Ahora con los encargos ¡Ole! ¡Ole! Todos los encargos Todos los encargos Bueno, vamos a ver Es nuestro cumpleaños Y nos la vamos a pasar ¿Más regalos? ¡Hola! Más regalos Pero bueno, pero bueno, pero bueno Una fombra de cuadros Otro cuadro Pierroja este Al final vendemos cuadros y todo Otra fombra de cuadros Bueno, 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 bueno Un amuleto de Peach ¡Qué bonito! Este me ha molado, ¿eh? Y una armónica Ahí lo tenemos Uff, y esto Esto del amuleto A defensa trece, ¿no? Resiliscencia ¡Qué bonito con la resiliscencia! ¡Qué de cosas me dan, eh! ¡Qué de cosas! Ojo, vamos a... Ah, mira Florista Ah, bueno, que se pueden conseguir ahí Prosibilidad de crítico Esto para decoración 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 Vale, vamos a ir poniendo todo ahí Madre mía Qué de cosas nos están trayendo Vamos a acariciar a Jamelo Que hace mucho que no la acariciamos ¡Acaríciame! ¡Una vez más! ¡Madre mía, niño! Pero que de regalos nos han traído, ¿no? ¡Qué locura! ¡Olé! And the happy bird Ahora, ahora, vete a casa Jamelo Vete a casa Tira para allá Hay que limpiarte la mierda Ahora Para que estés limpito, ¿eh? Yo solo a ti, ¿eh? A los demás, ¿no? Que se vienen arriba ¡Ah, bueno, por cierto! Claro, es que me viño yo corriendo Con toda la emoción del mundo mundial Y lo que quiero es ¡No! Pero no os lo voy a decir hoy Lo vais a ver en el próximo episodio Dice que es un secreto ¡Sí! Es un secreto lo que voy a hacer ahora Pero lo vais a ver en el próximo episodio Así que vamos a dejarlo por aquí ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué ha pasado? ¡Hola! Sí, hemos quedado más tarde para jugar, ¿no? Vale, no sé ¿Estás emocionado? Venga, ahora sigue tu camino, crack ¡Ojo! ¿Otro regalito? ¿Se viene? ¿Se viene? Regalito de Toddy ¡Poste! Bueno, pues lo dicho En el próximo capítulo os voy a enseñar lo que quería hacer hoy Porque yo creo que sí Ya, ya bastante, ¿eh? Hemos celebrado el cumpleaños y demás De hecho, yo voy a seguir grabando a partir de ahora Vosotros lo vais a ver a continuación Pero En el próximo episodio Continuamos ¡Adiós! ¡Chao, chao! Espero que os haya gustado ¡Adiós! ¡Uy, el Dr. Sud! ¿De qué iba a jugar con él? ¡Qué pronto! ¡Qué rápido!